...que enfrentar a nuestro equipo, el club armado, con su asustinidad, el club ataúdico. Cueños y sin satisfactorios del tricolón, es necesitar más de un patrón, para evitar en forma masiva a nuestro jugador del equipo técnico, y poder, y poder certificarnos para reproducir. Juntos, juntos con la ley del Estado, le vamos a obtener un triunfo. Queremos 21 puntos y un juego, tenemos que ganarlo 21 puntos. Vamos a amar el que se da la vida que juega, y nosotros vamos a poder, ¡arriba la mano! ¡Aquí, aunque hay aquí, que 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 hay aquí. ¡Aquí, aunque hay aquí, que 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 hay aquí, aquí, que hay aquí, que hay aquí, que hay aquí, aquí, aquí hay 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de la segunda parte, destruyó el movimiento de la segunda parte, de su primera, la voz previa al segundo, y el actor blanco fiscal, con una de la monta de la plaza, al nuevo, le dio 3 a 1 al casusso. Victoria merecida del Tricolor ¿eh? una victoria, que se fue laburando desde el primer tiempo, la gente se estaba contenta, enojada con Barrasso, porque la verdad que lo del arbitro fue que una vergüenza, una vergüenza los jugadores saludan ahí al público tricolor le devuelvo un fuerte aplauso fue bueno el partido del equipo, fue buena la victoria tuvo la mejor esa Tazuzo en el macro en este campeonato y además es difícil jugar cuando jugás contra el árbitro también porque todas las dividas, Barrazo las cobraba a jugar a Tazuzo entonces era muy difícil era muy caro este cansuario de la distorsión del partido anterior no la favorecieron todos nosotros nos ramos con resultados favorables y esta es la primera primera en el momento en la Cazuzo ¡A la verdad, a la verdad! ¡A la verdad! Gustavo, qué análisis tiene después del antirunco que tuvo el Madre hoy? Partido parejo creo que manejamos la pelota, nosotros y yo también tiramos buenos jugadores, sabíamos que manejaban la pelota pero también que quedaban un poco desprotegidos, jugaban con uno solo cinco, con un enganche, con dos delanteros, ellos vinieron a jugar, a proponer, eso a nosotros nos conviene, eso nos conviene porque se nos crea espacio, teniendo nosotros movilidad tenemos los delanteros rápido, así que bueno, aprovechamos las oportunidades, creo que en general se ganó bien. Seis cambios metió y bueno, se fue una gran ventaja en el primer tiempo armado. Y yo creo que necesitábamos hacer los cambios porque habíamos jugado el lunes, el lunes habíamos jugado con gente de mucha experiencia, gente grande, así que necesitábamos recambios, y bueno, creo que la gente la que entró lo hizo bien, así que muy conforme. Carlos, ¿qué le da a Humberto Vega que no le daría a Pérez? Más equilibrio, más contención, son distintos, porque Adrián es más delantero que nosotros cuando juega Adrián Gutiérrez, le pedimos más llegada al fondo, que le borde más, con Vega le pedimos más equilibrio, sabíamos que hoy el partido iba a ser difícil porque ellos proponen jugar, por eso creo que Humberto lo hizo bien, necesitaba la oportunidad, la tuvo cuando la aprovechó. En un partido donde generalmente se le ven un buen tejoso con el árbitro, pero generalmente usted no es así, yo que generalmente estoy cerca de lo que me sorprende, ¿así se le fue un partido de Julio Barraza? Sí, la verdad que no soy de tal orgullo porque, pero bueno, vi que el Perotas por ahí, que eran para nosotros, ayudaba, por ahí, bueno, yo creo, no sé, confío en los árbitros, yo creo que son decisiones, bueno, es simplemente por ahí, uno reacciona ahí, viste, en ese momento, el gol de Adrián fue una jugada muy buena, cuando nos asociamos, hicimos bien las cosas, y bueno, la verdad que se ganó, lo importante es sumar la tres, para festejar esta tarde, estar contento de entrar, y bueno, ya mañana, ya pensar en el Molón, que eso va a ser un partido fundamental para nosotros. Voliste la suspensión, ahí terminaste en el cambio, el último gol del partido, después de la jugada de Richia. Sí, la verdad, un poco mal, porque no sé si me echaron bien o mal, no merecía haber sido echado, pero bueno, la verdad que mal, porque no me pierdo el partido, no me quiero perder más partidos, y bueno, la verdad que pude volver hoy a ayudar al equipo, y bueno, la verdad que contento por el resultado y por el 4 de la jugada. Se generaron muchas situaciones de gol, o sea, el equipo fue muy ofensivo, se notó un buen despliegue en ataque, el equipo, ¿qué cambió en el último partido? No, no, siempre veníamos jugando así, veníamos atacando el último partido contra Tristanos, por ahí se nos complicó un poco demasiado las cosas, pero bueno, hoy volvimos a tener un buen ritmo de fútbol, no jugamos como queríamos jugar, pero bueno, como decís vos, tuvimos muchas chances de gol, y bueno, por suerte la aprovechamos, metimos tres goles que es importante, y la verdad que contento por eso. ¿Difícil el árbitro? Sí, la verdad que es difícil, pero bueno, son cosas que pasan, son los árbitros y bueno, no se habla de eso, pero bueno, ya está, se ganó hoy lo importante. Ya ha sido el partido con el Deportivo Molona ya de visitante, ¿ese partido ya marcará para que estara Almadro? Sí, es un partido duro, nosotros es que venimos, queremos jugar bien ese partido, si sacamos un buen resultado, nosotros vamos a saber para qué estamos, tenemos que ir a jugar una cancha difícil, un rival duro, pero bueno, nosotros vamos a ir con nuestras armas y yo creo que lo vamos a hacer bien, yo creo que vamos a sacar el partido adelante, si lo sacamos, nosotros vamos a pelear ahí arriba. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que gracias a Dios se me dio para empezar a abrir el resultado y bueno, creo que tuvimos un buen maquete en el partido y se nos complicó un fuerte empate, pero bueno, gracias a Dios pudimos tener un buen resultado, que lo necesitamos más local. ¿En qué también está Almadro con lo que fue el partido anterior contra el Finchon? Creo que en el partido anterior no habíamos dominado el partido, la pelota en todo el partido, y bueno, hoy lo logramos y se dio el juego a nuestra manera. El próximo partido ya viene con el Deportivo Morón, de visitante, ya faltan poquitas fechas, ¿marcará para que estará Almadro luego de ese partido? Sí, yo creo que hoy era el partido que también marcaba, porque en una semana teníamos tres partidos, hoy logramos sacar un triunfo importante para poder encarar el martes el partido con Morón, que va a ser un partido difícil, pero tenemos que ir y hacer nuestro juego como lo hicimos hoy para tener otro resultado como el de hoy. Bueno, muchísimas razones. Gracias, Pedro. La confianza venía, si bien la venía jugando, como dije recién, venía con mucha confianza, con mucha fuerza de tener un partido así, porque ya de hecho me tocó varias veces que no tenía continuidad, hace unos meses, el semestre pasado contra Morón, las cosas también se dieron a favor así, y bueno, venía con la confianza de que Dios me iba a ayudar y junto con mi compañera un gran grupo, y las cosas se dieron como quise, ¿no? Así que después del gol es un premio hermoso, es algo que uno siempre, yo por lo menos siempre lo soñé y bueno, se me dio de nuevo, ya el segundo gol que tengo en el club y estoy muy contento por eso, ¿no? Si no sos un goleador nato más que nada porque jugás en la mitad de la cancha, sin embargo en la jugada de gol estuviste bien paradito de nuevo, raspando abajo y metiéndolo donde tiene que entrar. Sí, fue todo muy rápido, el pelado Lillo me dijo que había un poquito más de espacio en el área para ir a apoyar, y entonces fui un poquito atrevido y me sumé ahí al ataque, y se dio así que contento, muy contento con eso, ¿no? Se raspó más de lo que se estuvo porque por lo que fue todo el partido se pegó muchísimo, ¿también lo viste así? Y esta categoría tiene un poco esas cosas, pero yo no lo vi tan así, creo que se jugó bastante al fudo, ¿no? Acasuso también impuso su juego, y bueno, por suerte el resultado se dio para nosotros, y creo que dimos una buena imagen, ¿no? ¿Lo favoreció eso que Acasuso salga a jugar también? A diferencia de Tristán Suárez, por ejemplo, el otro día que salió más a replegar, Tristán Suárez salió con una línea de tres, a meter en la mitad de la cancha. Y ellos dejaban, tenían, si bien atacaban bien con la pelota, después por ahí defensivamente dejaban algunos espachos y eso nos favorecía a nosotros, tanto como para Lucas que estaba en gancho, tenía la posibilidad de tener un poquito más de espacio, y nosotros con Hernán ahí en el medio también nos supimos organizar bien, así que por suerte contento, ¿no? ¿Se viene Morón? ¿Cómo se le juega? Y vamos a ver, vamos a trabajarlo una semana y vamos a ver lo que plantea el técnico, ¿no? Así que tranquilo ahora descansar y ya a partir de mañana pensaremos en Morón, ¿no? Gracias Franco, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.